¿Cómo funciona este cuerpo tan importante en la vida democrática? Este es un cuerpo colegiado que luego de la asamblea es el organismo más importante en términos de toma de decisiones políticas que de alguna forma dan marco y son las propias decisiones del cuerpo las que establecen las pautas para el funcionamiento de toda la universidad. Está integrado por los cuatro cuerpos que componen la universidad, por los docentes, por los graduados, por los estudiantes y por el personal administrativo de servicios. En ese sentido, un poco tiene la particularidad nuestra universidad de estar dispuesta geográficamente por toda la provincia. Y esta idea también que creo que ha sido un motor de esta gestión de tratar de dar esta imagen homogénea de una universidad como una sola unidad. Sí, bueno, qué menudo tema el que acabas de tocar. Sí, nuestra universidad tiene una disposición geográfica particular que hace que la universidad tenga desarrollo en gran parte con las ciudades más importantes de la provincia. No obstante, desde el punto de vista del funcionamiento del cuerpo, esto representa un esfuerzo extra para la gente que asume la función de desempeñarse como consejero, de representar justamente al claustro de donde proviene. Hace cuatro años, una de las modificaciones que se sugirieron tenía que ver con el desdoblar las reuniones. O sea, sesionando en comisión en una primera instancia, luego de lo cual, y pasados unos días, sesionaron nuevamente de manera plenaria, aprobando lo que había tratado la comisión en la sesión anterior. Esto perseguía poder disponer de tiempo para analizar de otra manera los despedientes, y involucrarse como cuerpo con un nivel de detalle mayor y tratar los temas de esa manera. Nosotros estamos muy satisfechos con el resultado de esta metodología de trabajo. Lo que aparejado a esto, digamos, trajo es también un requerimiento en términos de esfuerzo personal de la gente que compone el consejo, también muy importante. Justamente, son traslados, son viajes, es gente que deja de lado cuestiones familiares, cuestiones laborales por medio, y bueno, en algunos casos no podemos, así como estamos muy contentos, desde el resultado no podemos dejar de poner en la balanza que ha requerido un esfuerzo por parte de los consejeros muy alto y que reconocemos y agradecemos. Digamos que el acompañamiento en general ha sido importante, digo, pensando en cada uno de los estamentos, sobre todo en algunos que a veces, en el caso de los graduados, resulta mucho más complicado. No, desde ya remarcamos el esfuerzo nuevamente de todos los consejeros de los diferentes cláutras en haber acompañado, en, digamos, asumir la responsabilidad institucional que fija el estatuto. Pero en este contexto del cual estoy comentando, la verdad que ha sido muy importante la participación. Cada cláutro tiene sus particularidades y en algunos ha sido por ahí más dificultoso que otros. No obstante, en línea general estamos muy conformes y agradecemos el esfuerzo dispensado en este contexto. En este sentido, ¿cuáles han sido, si tuvieras que precisar, una o dos, las principales líneas de trabajo que han desarrollado a lo largo de la gestión? Me parece que hubo dos lineamientos que fueron muy claros y que se han perseguido a lo largo de estos cuatro años de gestión. Por un lado, la necesidad que entendíamos y que el cuerpo del Consejo Superior y en línea general las comunidades de las facultades han acompañado y que tenía que ver con el crecimiento de la universidad, la expansión en todos sus aspectos, digamos, en la parte académica, en extensión, en ciencia y técnica. Necesitábamos crecer y, bueno, todas estas premisas, digamos, se fueron traduciendo en lineamientos políticos, en proyectos de ordenanza y demás, que por suerte hemos recibido el acompañamiento claro y explícito de la comunidad universitaria. Por otra parte, se trató de trabajar muy fuertemente en la construcción del simbolismo, del significado de la unidad institucional, de la identidad institucional. Es decir, bueno, somos una universidad y consensuábamos, trabajábamos a fin de construir este consenso alrededor de cómo resolver situaciones de este tipo. Y en ese sentido también, mucho de estas cosas, de estos trabajos que por ahí se generaron y no podemos hablar de que el Consejo Superior generó estas cuestiones, sino que esto obedece al trabajo de otras áreas, pero que de alguna manera sí terminaron de resolverse en el marco del Consejo Superior. Y, bueno, en ese marco te puedo decir que fue un proceso muy largo, muy trabajoso y del cual estamos muy conformes, fue la imagen institucional. Bueno, por primera vez la universidad tiene un reglamento académico común, hasta el protocolo para el tratamiento de cuando fallecen personas de la comunidad, que era una cuestión que podría parecer menor, pero que por ahí se tenía distintos criterios y esos distintos criterios daban lugar a situaciones que producían malestar en algunas oportunidades. Digamos que fue un trabajo muy fuerte tratando de buscar una actualización desde lo normativo. Es razonable, o parecería razonable, que una institución se interpele a sí misma en términos, cada tanto, periódicamente, en términos de cómo funciona su sistema normativo que de alguna manera es el que orienta las políticas. ¿A qué me refiero? Bueno, la universidad tiene su normativa para que regula la investigación. Bueno, me parece saludable y normal que cada tanto evalúe si su propio sistema, en el marco de su autonomía y demás, está cumpliendo los objetivos para los cuales fue diseñado. Lo mismo con la extensión, lo mismo con la parte académica. Y bueno, sí, eso forma parte de la tarea del Consejo y fue muy satisfactorio. Si tuvieras que pensar por ahí en flaqueza, en debilidades, en cuentas pendientes, no tanto como desafíos, sino como cosas que le quedaron en el debe todavía de lo que perdieron estos cuatro años antes de pensar hacia adelante. No se acaba nunca. No hay una cuestión de ciclo cerrado, ni mucho menos. Creo que, digamos, obedecerá a los mismos parámetros que nos han impulsado hasta aquí, que tienen que ver con cómo llegamos de la mejor manera a la comunidad, cómo ejercemos mejor la función docente y tendrá que ver con seguir fortaleciendo las instancias de capacitación. Lo mismo para el personal administrativo de servicio, mayor vinculación con los graduados de los que hemos tenido, ofreciendo la universidad, atendiendo de otra manera. Deberemos tener formas innovadoras para acercarnos, para ponernos en contacto, inclusive salvando distancias físicas que existen y atendiendo las demandas de este cuerpo, como las de los docentes y los estudiantes. Pero seguramente como desafío, tal vez multiplicar la participación y hacer que el cuerpo sea realmente la caja de resonancia de lo que pasa dentro de cada una de las facultades, dentro de la universidad en su conjunto. Que se transforme cada vez más en una herramienta con acciones claras y concisas en fijar líneas políticas para la universidad. Sin el esfuerzo personal y sin la disposición a por ahí dejar en un segundo plano otras cuestiones que hacen a la vida de los consejeros para dedicar ese tiempo a la universidad, no tiene sentido nada de toda esta cuestión. No obstante, sí hacemos un esfuerzo cotidiano en tratar de facilitar esta tarea. Se implementó a partir del desdoblamiento de las reuniones la posibilidad de digitalizar lo que se trabaja en comisiones y enviarlo por mail, haciendo uso de las herramientas tecnológicas nuevas a fin de poder facilitar las cosas. Hay cuestiones que se siguen explorando en ese aspecto, en el sentido de incorporar más tecnología que por ahí facilite la tarea. Y bueno, son desafíos que también asumimos cotidianamente.